¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? Oiga. ¿Quién es? Oiga. Sabe de sobra quiénes somos, Antonio. Por Dios, no. Por Dios. Cariño, son ellos. Cariño, son ellos. Por favor, decidme que está bien, por favor. Mira, solo quiero saber que está bien. Lo que queremos saber nosotros es cuándo se nos va a pagar. Hemos recibido el paquete y sois unos animales. Mira, ya os dije que os pagaríamos lo antes posible y no he podido reunir el dinero antes. Esto es solo el principio. Si no paga, volveremos a arrancar. No, 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 no lo diga, no lo diga, no lo diga. No sé cómo ha podido hacer eso, no sé cómo ha podido arrancar. ¿No tienen alma o qué? ¿No tienen sentimientos? Lo que teníamos era un trato y usted no lo ha cumplido. Sí, es decir, mira, teníamos un trato, teníamos un trato, pero eran 300 euros. Y ahora resulta que tengo que llevar 3.000 euros para poderle volver a ver. Y estoy haciendo todo lo posible, pero tienen que entender que yo necesito más tiempo para poder reunir 3.000 euros. Tiempo. El tiempo es implacable y a usted se le acaba, Antonio. Nico, arráncale el otro. No, 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 por Dios, por Dios, está bien, está bien, está tarde, está tarde, está tarde, está tarde. Llevo el dinero esta tarde, lo prometo, está tarde, no arranquen nada, por favor. Así me gusta. Nico, dice que va a pagar. Ahora quiero que me escuche con atención, Antonio. A las 8 y media estará en la parcela 24 del polígono Pegaso. Irá solo y llevará 3.000 euros en efectivo. ¿Lo ha entendido, Antonio? Sí, pero antes necesito saber que está bien. Yo no pienso daros un duro, no pienso daros un céntimo hasta que no sepa, por favor, que está bien. No se preocupe, mañana podrá. No, 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 y una mierda mañana no, lo quiero ahora. Si tengo que ir mañana con el dinero y tengo que llevar 3.000 euros, tengo que saber primero que está bien. Mi mujer y yo llevamos sin dormir desde que empezó todo esto. Está bien, no, deje de lloriquear. Nico, enciéndelo. Gracias a Dios. Está bien, cariño, está bien, está bien. Estoy escuchando. Ha dicho que vendría esta tarde al taller y espero que así sea. Sí, llevaré el retrovisor, que no sé todavía cómo habéis sido capaces de arrancarlo. Yo no entiendo la... No sé cómo usted ha podido ser capaz de no pagarnos. Lo llevé, mira, lo llevé por una bujía de mierda, una bujía fundida y al final resulta que tengo que cambiar el cigüeñal, el escape, el motor. ¿Y si sigue tardando? Bueno, ya sabe, este tipo de coches dan pronto problemas de amortiguación, Antonio. Vale, mira, a las 8 y media en punto estaré allí donde ha dicho el pastel de la T4. Esta vez venga solo o no habrá trato. Pero será un perito, el perito del seguro que tiene que comprobar si está bien. No quiero juegos, Antonio. Está bien, vale, vale, mira, vale, da igual, iré solo mañana a las 8 y media en el... Así me gusta. Ah, una última cosa. No voy a pagar, no voy a poner... Saludos de mi primo Nico. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Saludos de mi primo Nico. ¿Nico? ¿Qué Nico? El de la grúa, mi primo, el que te recomendó el taller. La madre que os parís... ¿Cómo que es tu primo? ¿Cómo dice? Nada, 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 tranquilo, que a las 8 y media mañana estoy allí, no te preocupes, mañana estoy a las 8 y media allí. Así me gusta, Antonio. Vale. Nos veremos mañana, es un placer hacer tratos con usted. Tenga un buen día.